Urano Player La ingeniería robótica de tus emociones Industrias tóxicas Vaya dolor el drama Cortocircuito Torrelago Classic Es humo y son radiofrecuencias Mi propia guerra de los mundos en tu oído Convirtiéndote en mi slang en vibración eterna Sobre esta ciénaga en el suelo Max 90 En el cielo líneas, pájaros de acero, ladrones de lluvias En mi burbuja acústica el veneno es dulce This is for la rata Historias en paredes como egipcios Cazando samplers en las ondas espaciales En la nave bumpeando Qubitán de los 90 Es el progreso en decadencia En tu calle faltan cuentas, en tu calle son mis putas Sigo esencia como aceite en mi papel Como un chivato con presión Como confusión y miedo tu conciencia Como como el óxido Acumulándose en la acera Voy en busca lluvias y la salpica mi cristal Como el record salpica el odio Son vidas en frames y obras maestras en diálogos Robótica emoción 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 Sigo eléctrico como antipop con shortium Mi mental obvio tú Robótica emoción Hecha de caducidad la tengo escrita en la mirada y con infinito Todos nacimos originales y morimos copias dando vueltas en el patio de esta cárcel muy conspiranoicos Fluyo en la inopia y tú mostrando amor que fue una puta mentira de mierda como un secreto de estado Como la luna te mostré mi mejor cara y mi hipótesis contradictorias Tengo sonidos formando estructuras inmortales como el ADN con arterias digitales y el frío del metal como un androide Bloques de pisos Versianas observan educándote con las manos en la nuca y contra la pared Si vuestro yugo les oprime ¿Cómo no van a hacer dinero en la sombra y sobrevolar tus rejas de alambre? ¿Es tu conciencia o es la suya? A veces pienso en el suicidio pero no en el mío, en el de otro Iluminado como un ángel por la luna y las estrellas en un banco divagando sobre el cosmos Robótica emoción Robótica emoción Robótica emoción Robótica emoción Robótica emoción Robótica emoción Si yo eléctrico Como antipop con short view Mi mental obvio un 2 Robótica emoción Es hecha de caducidad La tengo escrita en la mirada Y con el bonito Yo no soy tú Yo no soy yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo- Gracias.